Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play A ver, a ver ¿Querían gameplay? ¿Van a tener gameplay? Estoy en llamada con el amigo Nico Vax. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás loco? Estoy nervioso por los jugadores que vamos a utilizar Exacto, aparte yo me pongo nervioso porque me muero, lo tengo acecho Con ropa de jugador Pero con el casco, o sea, me vuelvo loco yo Bueno, le contamos a la gente que hemos armado un equipo en mi caso de Premier, en el caso de Dani armé un equipo de la BBVA pero con la particularidad de que todos los jugadores deben ser sí o sí arqueros. Y... va a ser muy complicado, a ver, vamos a ello. Nunca hemos jugado Dani, ¿nivel de confianza del 1 al 10? Del 1, pues menos 5 ¿Menos 5? No, yo un 5 de confianza me tengo. Vamos a ver qué onda, cómo nos va a lo largo de este primer partido de ida. Recuerden que la vuelta está en el canal de Dani. El link del video lo van a tener en la descripción del video. Los invito a que se pasen por la vuelta porque estamos disfrutando este ida y vuelta, nada más y nada menos que por un millón de monedas en PC, ¿ok? Estoy, este, lo voy a perder de igual. Yo tengo un equipo raro, es raro. Raro, pausa. Abre el equipo de Dani, me vuelvo loco. El equipo de Dani, epa, bueno. Oblak arriba, ojo con los centros Oblak, eh. Por eso puse uno alto y, bueno, todos los puertos son altos pero este especialmente, dije, de igual. Primer partido de ida, recuerden amigos, en la descripción va a estar el canal de Dani. Los invito a que después se pasen por el video de él. Rompan de comentarios y likes Ese video y se suscriban al canal de Dani. Muy bien, Baltini, man. Uf. Bueno, vale, vale, me he emocionado. Yo no tengo miedo, pero que aquí rematar, rematar, ojo. Uy, no, no, no. No, no, no. Pero complicado, complicado. No, Peter. ¿Ves? Es por eso, es. Tienen muchísimas pérdidas los porteros. No puedes hacer, ¿ves? No puedes hacer cuatro pases seguidos. ¡Uy! ¡Uy! No entiendo. ¡La lié! ¡La lié! Espérate, espérate. ¡La lié! ¡Uy! ¡Mía hard! ¡Pruebe hard! ¿Qué ha pasado? Ojo, Raya. Voy. La cuestión es intentar no perder el valor. ¡Obsay! ¡No, era fuera de juego, no! ¿Qué es eso, Dani? ¡Obsay, hermano! No puede ser. No, estaba claro, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien, Peter! Me vuelvo loco con Peter con el casquito. Y ahí está. ¡Corra, Oblak! ¡Corra, Oblak! ¡Uy! Y ahí está. ¡O, Oblak! ¡No! ¡Uy, Dios! ¿Y esa velocidad? ¡Oh! Peter, Peter tiene una gana de mojar que no puede más. Vamos a ver qué onda en el segundo tiempo. Alguien tiene que meter el gol. Alguien tiene que meter el gol. Por ahora vamos 0 a 0 con Dani. Estamos jugando por un millón de monedas. ¡Ojo! ¡Uf! ¡No! ¡Vaya así, Jara! ¡Me estoy llegando! ¿Ese es entrepuelo? ¡No! ¡Uu! No, 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 no busques que tenga remate, no. ¿Joset? Bueno, este también es portero. Vale, Beto. Ahí está. ¡No! ¡Corre! ¡O, Oblak! ¡Uuuu! No, 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 no. No pude retroceder nunca. Sinceramente no pude. ¡Cree! ¡Ya estaba nervioso! ¡Estaba muy nervioso ya! ¡Era imposible! ¡No podía retroceder! ¡Víctor Valdez! ¡Víctor Valdez está matado de lateral! ¡Y linda jugada de Dani! ¡Se me pone complicado la serie! ¡Eh! ¡No! ¡No me liquida, eh! ¡Ay! ¡No! ¡Ojo! ¡Ah! ¡No! ¡Bueno! ¡Ah! ¡No puede decir! ¡No puede decir! ¡Uuuu! ¡No puede decir! ¡Ahi está! Ahí está! ¿Dónde? No puede decir... ¿Ojo? ¿O no? ¡Oh no! ¡No! ¡No lo era! ¡Uuuu! No. ¡2 a 0 no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero por favor! ¡No le chutes al muñeco! ¡Tiro al muñeco! ¡El chute es parejo! Parejo. Parejo en posición también. Pero. La verdad Lo bueno de estas series Es que todavía está abierta Porque yo creo que un segundo gol hubiese dado Por finalizado absolutamente Yo creo que también A ver, es que nada Como que me metase un gol, ya me la he liado Estamos jugando con un millón de monedas En la descripción del video van a tener la vuelta Del canal de Dani, los invito a que se pasen Por la vuelta, los invito a que se suscriban al canal De él, y los invito a que Me vayan a hacer el aguante del canal de Dani Un millón de monedas Nada más y nada menos, que se definen en Madrid ¿No? Es Mallorca Bueno, pero Dani Va con él Por un problema de una habilitación de la cancha Va a ir a jugar a Madrid, así que Amigos, los invito a que le rompan ese botón de like A mi video, al video de Dani Y nos vemos en la vuelta Muchas gracias por haber pasado Y Dani está todo muy parejo, vamos a ver qué tal Vamos a ver Nos vemos en el próximo video, los espero en la vuelta del canal de Dani Chau chau